Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Conmebol tomó la decisión de suspender a los árbitros colombianos Nicolás Gallo y a Miguel Roldán por su polémica actuación en el encuentro entre Uruguay y Paraguay. El empate entre la Celeste con el seleccionado guaraní tuvo una acción que pudo cambiar el resultado del partido. Sobre los 23 minutos del primer tiempo, el central Wilmer Roldán anuló un gol a Jonathan Rodríguez por fuera de juego de Luis Suárez, pero no intervino en la jugada. La decisión no fue corregida por los jueces del VAR. Gallo y Miguel Roldán, a pesar de las reiteraciones, se apreció que el futbolista que estaba en posición ilícita cuando remata el delantero del Atlético de Madrid no participó en la acción. Expresó Conmebol en un comunicado. De tal forma, ambos árbitros recibieron una sanción por parte del ente, que los impide ejercer funciones por tiempo indefinido, en compromisos organizados por la Conmebol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!